Dracophilia es, como decías, una propuesta inclusiva, precisamente para que las personas puedan sentir lo que tal vez puede sentir una persona que falta de uno de sus sentidos, en este caso la vista. Entonces ellos ingresan en esta cabina, que ustedes pueden ver allá atrás, y en ella pues sienten diferentes texturas, y mientras sienten diferentes texturas se les va contando cuentos que representan estas formas que ellos van sintiendo. Y cambió, se tornó suave, como el de un adolescente, supuse que se había enamorado de otro, y devolvió las relaciones de cama, con el triste ser humano. También se pide que las personas traten de valerse por sí mismos, que es mucho más complicado si nosotros no tenemos la visión. Y contamos historias de la escritora ecuatoriana Solange Rodríguez, es una antología, es un libro de cuentos, que vienen varios cuentos, vienen varias historias. Entonces contamos por ejemplo Flamius Rex, que es uno de los más complicados por el tema, y por eso también acá no dejamos que entren niños pequeños, porque los temas sí son mucho más, un poquito más adultos.